Soy héroe de perfecto y voy buscándome la rima Este tonto me escogué con lapicero La firme no dije, este tonto que oré Hay que ser distinto, se le puse en la vida Ese grado de instinto, vámonos buscando fama Ni consagración, voy buscando esta puerta De salir a inspiración con la nación de Seguir humilde, porque sigo aquí Es corregible, el tiempo no me sobra Al contrario a mi me falta, pero por eso no paro No uso excusas, chantas, varias cosas en este tiempo Se hicieron verídicas, aquí está el crítico Ante situaciones críticas, somos los pocos Que nos mantenemos en el tiempo Y que la gente vive, lo que fuimos entendiendo Estoy entrando a una edad más madura Pero quiero que de duda, yo sigo en la cultura Me dando la PT y preguntando, llegué a Roma Mirando un cervejo y una se bebe, no se toma Y el tiempo nos trae ilusiones que desilusionan Y el otro me responde, en cada punto, en cada coma Con el punto me aparté y con la coma me di un segundo En un momento analicé la raíz de todo este asunto ¿Cuál es la línea siguiente que debías reescribir? ¿Cuál es el cuadro mental que hay que restituir? Dale flujo a las pisadas como letras entre hojas Enfroja tus represiones, solo tú eres quien escoja Afroja esa flojera, arrójala a la hoguera Coopera con tu cesera y prospera, por fin la espera Dile que has aprendido, que sigue no te ha rendido Solo estás estremecido por ser incomprendido Dormidos, panderes, vivos, perdidos, indivinidos Escondidos, zonas de vidos, supuestos desconocidos Enme aquí señor, si alguna vez existe Tenemos que ir desde la infancia, pero nunca respondiste Aprendí con los envites, la bendijo en los desvistes Pero no desprestigié, ni bicié, ni pensar, ¿me viste? Gracias a la vida, a los luceros que entregó Cuando miro, me dió, observó el que yo, el juego yo No desplaudan el regalo que mi alma recibió Como a por ciento, el punto final se exhibió Gracias a la vida, a los luceros que entregó Cuando miro, me dió, observó el que yo, el juego yo No desplaudan el regalo que mi alma recibió Como a por ciento, el punto final se exhibió